Ya lo decía Jesús, sois dioses pero lo habéis olvidado. Cuando conectas con tu alma y tienes chispazos de inspiración, te tornas más creativo. Eres capaz de desarrollar un enfoque nuevo sobre alguna materia en concreto. Mediante un procedimiento mental y planificación de metas, llegas a ser capaz de ser consciente de tal manera que lo que visualizas, aquello que deseas en tu mente, se hace cada vez más intenso. Estás escribiendo tu historia en tu imaginación, tan claro e ideal, que lo crees fácil de realizar. Incluso sientes el triunfo antes de conseguirlo. Los saboreas, los sentes, los hueles. Esos hechos son reales incluso antes de materializarlos. La creatividad es aquella parte más positiva. Pones en marcha los mecanismos, tanto mentales como corporales, para materializar los pensamientos más dominantes. Pones en marcha los mecanismos. Pones en marcha los mecanismos. Gracias por ver el video.